Hola, soy Tracy Tepehoma Espinosa y esto es un video tour del curso que enseñé el semestre pasado de Neuroscience of Learning, An Introduction to Mind, Brain, Health and Education en la Universidad de Harvard en el Extension School. El objetivo de compartir este video es en parte para celebrar un nuevo diseño instruccional, una combinación de herramientas muy distintas, pero además de esto es de motivar una nueva manera de pensar sobre la educación de adultos. Sabemos que los adultos ya llegan al curso con mucha información, entonces tenemos que diseñar experiencias del aprendizaje a distintos niveles para celebrar estos distintos aportes, mientras le jalamos por arriba para potenciar su aprendizaje independiente del nivel que empiecen. Es importante reconocer que aunque pensamos como profesores que estamos enseñando una sola materia, la verdad es que la formación del estudiante en el siglo XXI pide mucho más que enseñar contenido. Tenemos que crear experiencias educativas que se presten para este tipo de desarrollo, no al contenido, sino a destrezas mucho más intangibles que los otros. Son cosas que no se puede medir a través de un quiz, pero son cosas que tal vez sirven mucho más a lo largo de la vida. Estamos aún más motivados para compartir esta información porque cuando nos entregaron los resultados de las evaluaciones del curso, recibimos una de las más altas calificaciones posibles. Una de las maneras de medir calidad en educación es ver si los estudiantes recomendarían el curso a otras personas. En ese respecto, estuvimos muy agradecidos a ver que los estudiantes sí recomendarían el curso y que la nota de nuestro curso era encima de promedio de los cursos que ofrecen en la Universidad de Harvard, en el colegio, también encima de los cursos que se ofrece dentro del departamento de psicología y también encima de los cursos que enseñan 100% en línea. Y además de eso, recibimos una de las más altas notas por la calidad de instrucción, que el equipo que tuvimos era realmente excelente en el sentido de poder atender a los estudiantes. Y parte de la razón por esto tiene que ver con la estructura del curso que nos permitió enfocar netamente en el aprendizaje del estudiante. Nos dio la posibilidad de realmente centrar nuestros esfuerzos en el estudiante en una forma bastante personalizada. Y finalmente, aunque fue un curso 100% en línea, utilizamos Flipping, donde enviamos los videos antes, pero también tuvimos un encuentro sincrónico de dos horas cada semana. Esta combinación de información sirvió para maximizar el potencial de aprendizaje en cada uno de los estudiantes. Y con esto, le presento el curso. Voy a hacer un resumen del contenido del curso. Con el objetivo de compartir los elementos para poder replicar este mismo formato, la página principal del curso tenía una introducción breve y abajo tenía un esquema de todo el curso, cómo iba a ser las 16 semanas del semestre. Y además tenía una lista de los recursos principales, que incluyeron videos, artículos y otras fuentes de alta calidad de información sobre temas del curso. Al entrar en cualquier semana, va a tener el mismo formato. Y a través de un formato consistente a lo largo del curso, los chicos podrían anticipar exactamente qué tenían que hacer en cada semana. Ofrecemos una idea principal, cuáles eran los temas que iban a topar. Y las ideas más importantes, más destacadas, si no salen con nada más de esa semana, deben salir con esta idea. De allí, tenían ciertos deberes que tenían que hacer. Acuerden, tuvimos una clase en vivo. Entonces, antes de esa clase en vivo, los chicos tenían que hacer siete cosas. La primera cosa era de tomar un quiz. Este quiz le permitía al chico tener una línea de base de su propio conocimiento. Cada quiz tenía más o menos 10 a 20 preguntas. Y dentro de esas preguntas hubo bastante vocabulario, conceptos básicos, información fundamental para entender el tema o los tópicos de esa semana. Al revisar estas preguntas, los chicos pueden sacar tal vez una mala nota. Eso no importaba porque los estudiantes estaban motivados a retomar el quiz en distintos momentos de la semana para poder mejorar su nota. El objetivo de tomar el quiz desde el comienzo era de tener una línea de base de conocimiento. ¿Qué es lo que ya sabía de la información antes que hizo cualquier otro trabajo? De allí, el segundo paso era de regresar a la semana anterior para confirmar que ellos habían respondido a otros estudiantes en el aula. ¿Por qué? Cada semana tienen una pregunta de discusión que tienen que responder. Pero tienen dos semanas para poder responder a otras personas. Entonces, la segunda cosa que hacen la semana es regresar a la semana anterior, ver y responder a los otros compañeros si no había hecho esto en la semana anterior. La tercera cosa que tenía que hacer es ver el video de la semana. El video de la semana era más o menos de una hora en duración y explicaba en más detalle los conceptos del tema de la semana. Este video puede incluir otros videos adentro del mismo video. Por ejemplo, en este video de plasticidad, integré algunos testimonios de gente que había superado dificultades en sus vidas gracias a la neuroplasticidad. Entonces, adentro de mi video tenían varios otros videos más. El contenido de este video es lo que normalmente un docente hace cuando se para en frente de un curso y diga información a los estudiantes. Al enviar esto antes en este formato de flipping, nos permite profundizar aún más cuando ya llegamos a la clase presencial. La cuarta cosa que la gente tenía que hacer es entrar en el bundle. El bundle es una mini biblioteca de información. Como vieron en la primera página, esto también estaba ya disponible desde el comienzo aquí. Lo que hace el link adentro de cada semana es una conexión directamente adentro de uno de estos bundles que existe aquí. Al hacer clic aquí, me lleva al mismo lugar que la primera página, al bundle de plasticidad, por ejemplo, en este caso. Aquí los estudiantes tienen que revisar qué información existe adentro de esta mini biblioteca. Después de confirmar que ya habían visto el video de la semana, que están listados aquí por si acaso otra vez, deben ver por lo menos uno de los videos o leer uno de los artículos que está dentro de la agrupación de selecciones especiales que ha hecho el docente. Entonces, cada estudiante lee o ve por lo menos una de las cosas que están allí. Después están animados, a través de las instrucciones, a ver por lo menos un recurso más, simplemente por su propia edificación y por sus áreas de interés, para poder responder a su curiosidad natural por el tema a través de distintas entradas. La gran mayoría vienen de revistas indexadas. Algunos son, por ejemplo, TED Talks o MOOCs de otras universidades. Pero la idea es de ofrecer varios puntos de vista sobre el mismo tema. A veces son en contraste a la información que presentamos aquí justamente para estimular el debate. Mencionamos anteriormente que uno de los objetivos de este diseño instruccional era diferenciar para que cada estudiante pueda entrar en su nivel, pero salir al mismo alto nivel esperado por ese tema. Y la clave en hacer esto es a través de las mini bibliotecas o los bundles. ¿Por qué? Porque adentro del bundle uno se puede encontrar información muy sencilla, un video de 14 segundos de un cartoon explicando la plasticidad, por ejemplo, o se puede ver un TED Talk de 20 minutos, o se puede escalonar y llegar a tener una grabación de un premio Nobel hablando del mismo concepto. Entonces, adentro del bundle le permite al estudiante empezar donde ellos necesitan comenzar, basado en sus propios vacíos en la información y hasta el punto de extender o profundizar su nivel de conocimiento hasta que el individuo desea. Al construir las mini bibliotecas en este formato, le permite al estudiante, que puede ser que no sabe casi nada sobre el tema, igualarse antes de la clase presencial, y el estudiante que sabe mucho sobre el tema, profundizar aún más en su propio nivel de conocimiento sobre el tema. La quinta cosa que deben hacer después de revisar la información en la mini biblioteca es ir a la pregunta de la semana. La pregunta de la semana tiene en general una pista para estimular la reflexión del estudiante y después instrucciones. Estas instrucciones son absolutamente iguales por todas las semanas. En el primer caso, le explique que debe responder a la oración arriba o al comentario o declaración que está escrito arriba y deben escribir dentro de un cierto número de palabras una respuesta. Y la segunda parte, como mencionamos antes, es que deben leer lo que responden los otros compañeros y responden a por lo menos dos personas más. ¿Se acuerdan bien? Eso es lo que dijimos, que tienen dos semanas para responder a las otras personas. Entonces, aquí queremos que hacen la respuesta nueva por esa semana, por este tema, y regresar a la semana anterior a asegurar que sí han respondido a por lo menos dos personas en el tema anterior. La sexta cosa que deben hacer es, si a lo largo de tomar el quiz y ver el video y leer la información o ver la información en la mini biblioteca, si tienen preguntas que surgen, que por favor listen en un espacio de las discusiones para poder responder y enfocar nuestra discusión en la clase en vivo. De allí, el último punto que tiene que hacer antes de la clase en vivo es retomar el quiz. Al tomar el quiz varias veces, entonces se van refinando sus conocimientos de los términos. De allí, se van a la clase en vivo, la clase sincrónica de la semana. En esta clase, se utiliza la misma información que fue presentada en el video de la semana, pero se profundiza tremendamente y le hace más personalizado para los estudiantes. Los chicos en esta clase tenían 15 semanas de clase, de lo cual 10 tenían que asistir en tiempo sincrónico, pero 5 se podrían ver a través del video después del curso si fuera necesario. Si es después de las clases, el link le lleva a los estudiantes a la grabación del curso que tuvimos sincrónicamente. En las clases en vivo, le hacemos varias preguntas en forma anónima y después le integramos a los estudiantes en la discusión. En la mayoría de los casos, entonces compartimos la pantalla con los estudiantes. La clase presencial fue la oportunidad para personalizar la información enseñada, atender a muchas preguntas de los estudiantes y ir a más detalle. Y este encuentro presencial realmente le hizo la diferencia en el contacto con la información. Tuvimos la oportunidad de hacer varias preguntas más interesantes con los estudiantes. Y como se pueden ver, la posibilidad de compartir información en forma del chat, no solo participar en forma anónima aquí o compartir su micrófono o su cámara, nos permitió conocernos mejor entre el grupo. Grabamos los videos por los estudiantes que no iban a estar en la clase. Pero lo que encontramos es que los videos eran tan ricos en información que muchos de los estudiantes revisitaron los mismos videos. Además de eso, tomaron el tiempo de bajar el transcript, porque hubo mucha información compartida en forma paralela. Estaban confirmando información entre ellos, compartiendo documentos y experiencias. Esto fue muy enriquecedor por todos en la clase. Los asistentes del aula eran muy clave en manejar un aspecto de la clase mientras la docente enseñaba la clase principal. Y después de la clase, uno de los ejercicios más cortos, pero más impactantes en el aprendizaje de los estudiantes, era de llenar un papelito de reflexión. Este ejercicio de 3-2-1 era de mencionar simplemente tres cosas que no sabía antes de esta clase o de esa semana. Dos cosas que eran tan interesantes que iban a compartir con otra persona o iban a seguir investigando. Y una cosa que iba a cambiar en sus vidas. Y sirvió en la semana 16 como una herramienta muy impactante en la calidad de aprendizaje que habían experimentado en el curso. Al final del proceso de esta semana, le ofrecemos a los estudiantes la oportunidad de darnos retroalimentación. Eso nos permitió mantener un canal anónimo con los estudiantes para seguir mejorando nuestra labor como docentes. Una vez terminados todos esos pasos, los estudiantes están invitados a comenzar la cuarta semana. Y dentro de la cuarta semana, se van a ver exactamente la misma estructura. Finalmente, cada tema tenía una o dos secciones. Esos fueron espacios para profundizar aún más en el tema. Por ejemplo, en la semana de plasticidad, hubo una sección sobre los periodos sensibles, no críticos en el desarrollo humano. Las secciones no tenían videos ni deberes, pero sí fueron grabados para que los otros estudiantes podrían aprovechar de esto. Entonces, esos son los elementos que utilizamos en el curso. Estoy segura que muchos de ustedes han escuchado de quizzes, han utilizado los chats, han experimentado con proyectos de semestre, han tenido ejercicios de reflexión para los estudiantes y han considerado el uso de flipping en el aula, de enviar un video antes que tienen un encuentro sincrónico. Así que sepamos, esa es la primera vez que esta combinación de herramientas está utilizada en este formato. Y con el nivel de éxito que vimos a través de las evaluaciones. ¿Por qué creemos tanto en ese modelo? Sí, es un cambio de paradigma en la manera que enseñamos. Flipping implica que el docente tiene que realmente hacer dos clases. Tiene que grabar lo que normalmente presentaría en frente de los estudiantes en el aula y enviar esto antes para la reflexión de los estudiantes, para que ellos cuestionen lo que está presentando. Y eso requiere de una muy buena planificación y caros objetivos de parte del profesor. Flipping también implica que en la clase en viva, sea presencial o asincrónica, está dedicado netamente y enfocado en el estudiante para aclarar, profundizar, utilizar, aplicar y criticar, debatir los puntos de importancia del tema de la semana. Eso significa que el profesor realmente tiene que saber su materia para poder tener ese nivel de discusión con los estudiantes. Encontramos en este curso que hubo una gran inversión de tiempo de parte de los estudiantes, pero eran automotivados para hacerlo. Ellos reportaron que sí pasaron más tiempo que en otras clases de semejante duración, pero al mismo tiempo dijeron que aprendieron muchísimo más que aprendieron en un clase típico universitario. En resumen, pensamos que hay varios beneficios. Primero, el nivel de aprendizaje es más alto. Hay un pensamiento bastante más profundo en esta estructura de clases. También encontramos que la satisfacción de los estudiantes también está más alta. El diseño instruccional implica que hay varias entradas a la información. Entonces, los chicos tienen la posibilidad de empezar sus estudios a su propio nivel. Esto se llama the Goldilocks effect. O sea, no es muy duro, no es muy fácil, es justamente lo que ellos necesitan. También encontramos con esta manera de hacer flipping con una clase sincrónica, le permite a muchos estudiantes re-ver los videos múltiples veces. Y probablemente lo más importante es que el diseño instruccional utilizado permitía al equipo de profesores prestar una atención bastante más personalizada a los estudiantes. El aprendizaje está netamente centrado en los estudiantes y hay una posibilidad grande de diferenciar nuestro trato con los estudiantes y ayudarles a ellos crecer en las áreas que ellos más necesitan. Y parece que la evaluación de los estudiantes también muestra la misma cosa, ¿no? Las fortalezas del curso tenían que ver con un nivel de aprendizaje más profundo, el nivel de retroalimentación que recibieron y el nivel de aprendizaje en cada área, que la instrucción era muy personalizada, que el modelo de flipping también ayudó a profundizar en información, que se puede aprovechar de estudiantes que vienen de diferentes países y niveles de conocimiento y profesiones, que hubo mucha guía involucrada en todos los temas y que fueron motivados por el equipo de enseñanza porque tuvimos más tiempo para pensar en los estudiantes por el formato del curso, que el diseño del curso en sí ayudó en distintos tipos de materiales y recursos para apoyar el aprendizaje, el diseño instruccional y simplemente la cantidad de materia que se puede cubrir en este formato. Y los estudiantes reconocen que era bastante información, pero el formato o la estructura de la información le hizo manejable con la posibilidad de enfocar al nivel de cada uno de los estudiantes. Entonces, ojalá que esto le ayude a motivar a más personas a considerar el uso de este mismo formato en sus clases. Gracias.